Una movilización en defensa del gobierno, un cerco al gobierno en defensa del gobierno. Pues bueno, ahí están, esas son las explicaciones que complican de parte del MAS. Pues lo que estamos viendo y evidenciamos es que la pugna interna se hace sentir y la búsqueda de protagonismo de algunos dirigentes, pues está presionando al propio gobierno, a su propio gobierno y a su propio partido, a su propio presidente. Diputado, ¿no será que estás reivindicando la imagen de Evo Morales en nuestra marcha? ¿Por qué es la encabezada? Pues seguramente es una búsqueda de protagonismo, es una búsqueda de estar otra vez en la palestra pública y seguramente es una forma de presionar a su propio, en este caso, del fino presidente, el señor Luis Arce. Por lo tanto, no sabemos, no entendemos el motivo de la marcha, ni siquiera ellos saben por qué están marchando. Vuelven a marchar por deporte como lo han hecho siempre. ¿Cómo se puede entender que el presidente y el presidente participen de esta marcha? No entendemos, por eso mismo no entendemos cuál es el motivo, cuál es el objetivo, el cerco al gobierno de parte de ellos mismos, se están autocercándonos, no entendemos, no existe una explicación lógica a esta movilización cuando ellos mismos se han quejado de las movilizaciones, de los paros, ahora encabezan otros. ¿Debería haber un control en cuanto a la asistencia de funcionarios públicos en sus fuentes de trabajo como también acá en legisladores? Por supuesto que sí, se tiene que hacer un control, porque de lo contrario estaríamos incentivando a la ausencia a que no se maneje de buena forma y con criterio la función pública, el aparato público y por supuesto vamos a estar a la expectativa de ver quiénes están ausentes en su fuente laboral y cuál funcionario o en este caso cuál parlamentario estaría encabezando una marcha cuando le toca legislar. Gracias.